Mi reto para Michoacán es que mejoremos la calidad educativa y debemos empezar mejorándola desde todos los niveles. Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de equipamiento a planteles del CONALEP de la entidad por un monto de 8 millones de pesos. Además, llevó a cabo la apertura del periodo semestral febrero-julio 2016, lugar donde refirió que el rezago de educación básica en el Estado será parte de la historia. Ya que su propósito es dignificar y modernizar los planteles educativos en todos sus niveles. Decía hace un momento que si tenemos escuelas dignas, si tenemos equipo adecuado, si contamos con maestras y maestros preparadas, preparados, vamos a lograr de manera integral abatir el rezago en Michoacán. Solo mediante la capacitación permanente vamos a poder hacerle frente a los retos del tiempo. Las cosas van cambiando a una velocidad vertiginosa y si no nos actualizamos, nos quedamos rezagados y eso no nos ayuda para sacar adelante a Michoacán. Todo es importante, estoy claro de ello, pero estratégicamente lo más importante para Michoacán es formar bien a sus jóvenes, porque ustedes son el presente y el futuro para nuestro Estado y nuestro país. Por eso necesitamos construirles un horizonte promisorio, esperanzador, para que la dedicación y el compromiso tenga un reconocimiento y también motive a nuestros jóvenes. Crear la cobertura es otro reto. Dos, revisar programas para una vinculación permanente con el sector productivo, si no, no tiene sentido. Permanente con el sector productivo. Tres, el esquema de un primer empleo para que puedan tener experiencia los jóvenes y con ello cuando se incorporan a la planta productiva no la veguen. Cuarto, el programa integral de becas, yo espero alcanzar la meta al final del sexenio.